No te pierdas nada, romperte por dentro y llamar a tus padres para quejarte de la garantía de Vodafone You en Europa FM y ahora presento a nuestra invitada de hoy que es una referencia de nuestro cine y la envidia del Museo del Prado porque tiene más Goyas. Un aplauso para Isabel Coixet. ¿Qué tal? ¿Bien? Lo del museo no sé si me ha gustado, pero bueno, lo vamos a pasar. Qué viernes. Era bonito. Estás en tu derecho, si no te gusta. No, no era bonito, pero lo voy a pasar. ¿Estás agotada de tanta promo? ¿Puede ser? De verdad, sí, porque tú dices, pero si yo la película ya la escribí, la hice, la rodé, la he postproducido y ahora qué hay que hablar, ¿no? ¿Qué tengo que contar? Si quieres verla a la vez y si no... Y si no, también la ves. Igual hay que instaurar la figura del promocionador. O sea, una vez... Sería genial. El trabajo acaba cuando se rueda la última escena o bueno, el montaje y después ya mandas al promocionador o promocionadora a... A la doble de Melania, que ahora se ha quedado sin trabajo. Es que promocione ella, ¿no? Sí, con mucha info. ¿Pero vosotros lo creéis esto de la doble de Melania? Yo... Porque hay fotos que no parece ella, ¿eh? Yo en realidad no me lo creo. ¿No? O sea, es verdad que hay fotos que no parece ella, pero me parece demasiado peliculero como para ser verdad, ¿no? O sea, a mí me gusta pensar que es verdad. Y lo dice... Me gusta pensar que es verdad. A mí me gusta, sí. O sería la hostia que fuera verdad. Y demasiado peliculero, es que todo es demasiado peliculero. Ya. ¿No? Claro, pero es que tu visión de cineasta, a lo mejor lo ves todo muy... O sea, en todo ves una peli. ¿En casi todo? En la mía, no. Ah, tú no eres cineasta. A mí me cuesta. Qué raro, porque ahora todos queréis ser cineastas también. Ya. Sí, sí. Yo no, no. Sobre todos los hombres. ¿Crees que hay mucho flipado que quiere...? Yo es que no sé ni... Yo a mí... Ni me sale esto, Isabel. Pero da igual, mira, este youtuber y tal, pues igual, ¿no? O sea... Pero youtuber y cineasta, hostia, ahí no es lo mismo. No, evidentemente. Los youtubers son mucho más importantes que los cineastas. Lo están reventando ahora. Sí. Pero por poco rato, ¿eh? Es verdad que... ¿Tú crees que es pasajero lo de los youtubers? Hombre, no sé. Cuando lleven... Yo es que, claro, yo tenía ocho años y me regalaron ya una cámara de mi primera comunión. Entonces, claro... Son muchos años. A mí me regalaron un Cinexin. Me vieron pa' proyeccionista con un... No, no me vieron con talento para... Yo el Cinexin ya lo tenía, ¿eh? Estaba el pa' proyeccionista. Es que era bonito el Cinexin. A poner los rollos y... Sí, sí. Eso... La vocación no te entra, ¿eh? Con el Cinexin no... Bueno, a mí me lo habían regalado antes que la cámara de Super 8. Yo ya tenía todo el kit. Y te regalaron el Super 8 y, claro, hacías... SimAudio, tus primeros... Yo lo primero que recuerdo que hice fue que... Que me tiré como una botella de litro de Coca-Cola en el vestido de... Como de medio monja que me pusieron para la comunión y eso fue lo primero que rodé. Manchas. 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 Manchas marrones en el hábito blanco. Y de ahí el... ¿Cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso fue la... Hostia, me pegaron por haberme tirado la... Por haberme tirado la Coca-Cola en el vestido. ¿Presentaste eso a un certamen de concurso de...? No, no había certámenes, ¿no? Es que también ahora, por ejemplo, festivales. Es que hay mogollón. Hay mogollón de festivales. Porque... ¿Y qué chaval hoy en día no ha hecho un notodo? Si no... Pero si es que la última edición me dijeron... Bueno, cada año es como, ¿no? Que se quiere ser jurado, presidente del jurado o jurado suplente, ¿no? Y claro, la última edición es que eran como 2.500 cortos, digo, hombre... 2.500 cortos. Sí, pues esta tarde me los voy viendo. Claro, luego te saben mal porque tú quieres mirarlos todos, juzgarlos bien, porque sabes que detrás hay una ilusión, una cosa, pero... Pero sabes que la mayoría... Bueno, a veces solo hay un ego desmedido. La mayoría son malos, Isabel. Bueno, en los largos también hay egos desmedidos, así que... Bueno, ¿tú crees que hay...? Bueno, ahora hablamos de tu peli. Es que se me había ido la cabeza. Y nos lo quitamos, perdón, si no quieres lo hablamos. No, no, sí, sí, sí. Que lo rotulen. Sí, nieva el venidor, nieva el venidor. Todo el rato ver la peli de Isabel, ver la peli de Isabel. 11 de diciembre. ¿Tú crees que igual debería haber una edad límite para presentarse al notodo? O sea, quiero decir que... A partir de los cuatro años. Que ves ahí a gente que... No, y cortos límites, es como en plan, si ya has presentado tres y no te has llevado nada, se te acabó, ya no, deja de mandar mierdas. Bueno, pero hasta en los eudónimos... Ya. Es que veo ahí a gente que lleva un año más por año 14 consecutivo. Mi gordo del notodo de este año es como... O para ya. Pero ¿sabes qué pasa? Que luego hay otra cosa. Y a mí que me toca ser jurado en festivales de lo más bizarro. Yo me acuerdo que a mí me invitaron a ir a Siberia a un festival de cine, claro. Es una broma, ¿no? Siberia... No, no, que en Siberia, en medio de Siberia. O sea, a 18 grados bajo cero. Y yo fui a ese festival. Era un festival de operas primas. Y tengo que decirte que eran películas muy buenas, de las cuales luego nunca he oído hablar. Y eran realmente buenas pelis. O sea, había una, una como, bueno, súper heavy, con... O sea, un montón como de sexo salvaje en bosques oscuros, que era impactante, ¿no? Y nunca, nunca luego, luego como los nombres estaban en ruso, luego nunca conseguí localizar a la película. En ruso ni pudiste volver a verla ni nada. Y en cirílico a lo mejor, que es como de... Miras el teclado y dices, no están las letras que necesitas. Sí. Bueno, lo bueno fue que te pudiste ver las pelis en el vuelo, por lo menos. Bueno, en el vuelo, claro, como nos llevaban desde Moscú, en una especie de avión de estos... De estos que ibas atado como... Bueno, todo era muy complicado, pero yo he estado en Siberia. Oye, eso es bastante guay. De ahí, Nieva en Benidorm. ¿Habéis visto cómo lo he hecho? Oye, oye. Cómo lo he ligado, ¿eh? Hablando de Nieva... Se estrena el día 11 en cine, Nieva en Benidorm. Sí, sí. ¿Y por qué el título de dónde viene? Bueno, pues, Nieva en Benidorm, Nieva... Es una película que habla de las cosas improbables y que luego pasan. Pues hay una cosa muy improbable, que es que Nieva en Benidorm, porque en Benidorm hay un microclima increíble. O sea, yo en enero me estaba bañando en la playa. Era la única, es verdad. No había grabaciones, pero yo me bañé, ¿no? Entonces, pues, es una película que habla de todas esas cosas que tú dices, esto no va a pasar. Y pasa. ¿Qué te sedujo de Benidorm? ¿Hay personajes que van en... Hay muchas cosas. ...en motillos de esta... Todo el rato. Todo el rato, porque claro, tú llegas ayer... Pero es muy de Benidorm, ¿eh? Eso es increíble, ¿no? Porque yo nunca me atrevía a subirme a una, porque pensé, te subes en un motorino de estos, ¿no? En un cochecito... Sí, no sé el nombre técnico. Y ya no bajas, ¿no? Ya es como... Ya no bajas, no, no. Ya pensé, ya sería mi fin, así que nunca me monté. Pero es que es una mezcla brutal, ¿no? Desde concursos de imitación de Elvis, los jubilados, los del inserso, bailando zumba en medio del paseo, cantando en los coros, las inglesas, esa... O sea, varias especias de soltera que ya... Que se confunden las participantes y ya no saben en cuál va. O sea, todo junto es como que te estalla la cabeza y hay que hacer una película. Sí, sí, pues hoy vamos a ver el tráiler. Este canto. Señor... Riordan. 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 Si no esperas nada de nadie, nunca te decepcionarán. Eso lo dice usted. No, lo dice Silvia Plath. ¡Mierda! ¿Estás bien? Se fía de ese hombre. Eres algo que Daniel más. ¿El qué? Inocente. La cabeza es lo mejor. Parece que nunca voy a librarme de ti. Yo sí te veo. Es bonita, ¿eh? Sí, es bonita. Muy bonita. He visto que la comparan con la gran belleza. ¿Tú estás de acuerdo en eso? Era un amigo mío, no te preocupes. Era Santiago Alvero el que lo dijo. Ah, es amigo nuestro también. Oye, pues si Santi... Santi, si tú lo ves... Es colega. Pues si tú lo ves, ha sido él que lo ha dicho. Oye, pues qué maravilla. Hablábamos de dobles antes. Carmen Machi, ¿hay dos? Hay 18. Esa mujer, digo, ¿cómo puede hacer tantas cosas? Pero es que lo que pasa es que lo puede hacer todo y lo hace todo muy bien la tipa. O sea, es una actriz maravillosa. Yo trabajé con ella en unos cortos, justamente, que además ella empezaba como de mujer de 60 y acababa con mujer de 100, ¿no? Y entonces era como... Iba evolucionando cada vez más vieja y en el último digo, hombre, no puedes ser más mayor. Haremos que eres una centenaria mega operada. Y lo hizo muy bien y me quedaron las ganas de trabajar con ella, ¿no? Y está muy graciosa de policía poética. ¿Y qué tal está en su debut Alex Fidalgo? Pero bueno... Oye, Alex tiene un gran momento que está hablando con su madre. Y que es amiguete también. Pues Alex se vino. Me pidió un papel, digo, bueno, vale, tú quieres un papel. Directamente, te lo pidió. Vino a casa a hacerme su podcast y digo, y lo primero que hizo, ¿no? Bueno, también es verdad, me trajo una botella de vino, un queso. O sea, por un vino y un queso nos darías un papel. Una línea, sí. Una línea. Una línea. Ya quieres más, ya tenemos que hablarlo, ¿no? No, hombre, no, hombre. Piso del barrio de Salamanca. Una línea para los dos y tan contentos. Mi familia es bodequera, o sea que... Interesante. Si depende de vino una participación y tenemos chocarditas. No, Alex, sí, pero ya están abiertas, ¿no? Bueno, hay abiertas tres, pero te puedes llevar... Ah, no, pero eso es lo que habéis comprado en el Open Corp, no es de lo bueno. Es del Open Corp. No es de la duquesita, es del Open Corp. Como 80% del mes lo tienes. Bueno, vale. No, Alex lo hizo muy bien. Está sede policía que está allí en la puerta y está hablando con su madre y la madre le pregunta si Belén Esteban la ha visto ya en Benidorm. Y le dicen, hombre, no, si Belén no está. Y luego habla una frase en inglés. ¿Una en inglés? Sí. Ahí estábamos más jodidos, como se pudo comprobar en la entrevista de Miley Cyrus, ¿eh? Sí, sí. No, no, pero dijo, pero dijo, go, go, eso no lo puedes decir. Go, go, eso te lo hago. Oye, entrevistasles a Miley. Bueno, es que... Estuvimos en la entrevista. De lunes a jueves... Digamos que estuvimos, la vimos en directo. De lunes a jueves somos tres en esta mesa, nosotros dos y una persona... Que habla inglés, que habla. Ana Morgade, la verdad es que es una crack. Y entonces, bueno, ella la hacía ilusión y entre que la hacía ilusión y que sabe inglés y nosotros no, pues... A mí Miley me parece tal coña. Le dijimos... Es que, o sea, lo siento mucho, porque además la tía tiene voz, pero es como que no... Es como una de estas de los concursos estos, de los niños que van a... Vienen por aquí todos. Los niños. A Juan y medio. No, los niños que van a un... Bueno, los niños. A la voz. Eso, eso, eso. La voz niños. La voz kids. La voz kids, vale, eso, bueno, no es que sea. O sea, pues estos niños como que, ah, del chorro de voz, pues es que a Miley le pasa lo... Y es que Miley, o sea, ahora, ¿os habéis fijado en una cosa? Ellen Page es trans. ¿Qué va a tardar Miley en ser trans? Esto lo digo ahora, ¿eh? Ahí lo dejas. Ahí lo dejas. O sea, hay que... Porque cuando era como, no, hay que ser non-binary, ella non-binary. O sea, se va apuntando a todo, Miley. En su necesidad de reinventarse constantemente, crees que podría... Pero si Ana Montana era genial, vamos, yo la veía con mi hija y... Y, oye, pues la chica la hacía bien, ¿no? Porque, claro, ¿cómo te repones a que tu padre sea el del tricky, tricky, tricky heart o como sea? Ah, es que no sé quién es el padre. Billy Ray Cyrus. Bueno, uno de un... Uno de un One Hit Wonder. Ah, vale, de un temazo. Me la acaban de chivar, compositor de Don't Break My Heart. No, Don't Break My Heart no. Y que... Pues me la han chivado mal. Te la han chivado mal. ¿Puedes confirmar que es Isabel Coixiet, Ángel o ese dato tampoco? Pero volvamos a Benidorm. Volvamos a Benidorm. Bueno, Miley y Benidorm no están tan lejos. En el rodaje de la peli, ¿os metisteis en la vida de Benidorm? En plan de, por las tardes hago planes de Benidorm. Bueno, por las tardes no, pero por las noches sí, ¿no? Yo creo que lo más bizarro que he visto en Benidorm fue una cosa como... Pero no, fue un sábado a la una del mediodía. ¿En este rodaje? En la preparación, no. En el rodaje no, porque el rodaje no está para nada. Entonces nos metimos en un sitio, en un lugar, que me habían dicho que el local tenía mucho punto. Entonces había cuatro generaciones de mujeres. O sea, una abuela... No, perdón. Bisabuela, abuela, madre e hija, en una despedida de soltera de la abuela. Oh, yeah. Muy rico. Y que estaban, es que estaban turnándose para ponerle nata en, bueno, pues en la polla de un stripper, ¿no? Y era, o sea, guau. Porque yo ya me paré la abuela, ¿no? Ya la bisabuela es que no me atrevía ni a mirarla, ¿no? Porque daba cosa. Y estaban allí las mujeres... Pero y estabais... Doce del mediodía. ¿Dos del mediodía? ¿Estabais en un bar? Nos estábamos acojonadas. O sea, el equipo de localización española estábamos como... ¡No! Pero que era como en un bar y ellas tenían un stripper. Bueno, allí es que todo está muy mezclado. Ya, todo está muy mezclado. O sea, salen los strippers, entre los... Todo es muy complicado. Vale. Y luego, inmediatamente después, ah, en ese sitio, en ese club, es que había familias con cochecitos. Ingleses todos, ¿eh? Todos eran ingleses. Porque es que el inglés, con la que sale de allí... No. El inglés llega a Buenidor y se vuelve loquito, ¿eh? Sí, pero loco mal. Loco... Porque nuestros jubilados también se vuelven locos, pero bien. Ya. Les ves como activos, sobre todo, les ves contentos. Al inglés le ves borracho... Son menos turbios. Se conforman con bailar en parejitas... Bueno, bailar, pero bailar con acrobacias y cosas también, no te creas. Sí, no son los ingleses que ves en las pelis, así como de Nothing Hill y... No, no. Otro perfil... Geogrand no le han visto por allí. Geogrand no se la ha visto. Bueno, Isabel, vamos a... Vamos a volver a la película. Vamos a dejar la charla ligera y ahora vendrá un colaborador a hacer como una entrevista ya más seria y en profundidad. A más. Así que... Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Aguanta. Ya que estás, hay que aprovecharlo. Claro. Pues seguimos enseguida con Isabel Coixet. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada. Tú cambiando una y otra vez la tipografía del trabajo de clase para ver cuál disimula mejor, que has copiado todo de Wikipedia. De Vodafone You en Europa FM. Y seguimos aquí con Isabel Coixet porque le hemos preparado una sorpresa entre agradable e inquietante, que al mismo tiempo son los adjetivos que mejor definen a Sergio Vez. Ey, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Sí, la verdad es que venimos a conocerte ahora a fondo. Muy a fondo. Como una colonoscopia de sentimientos. Muy a fondo. Certada metáfora. Muy hacia tu corazón, hacia tu alma. La ilusión que le está haciendo a Isabel no la puedo cruzar. No, yo vale, o sea... Hay que, tiene que expresarse en su nivel, en su máximo. Va a tener que llevar a Isabel. Tú, claro. Vale, ok. ¿Qué tal estás? Bueno. Bien, sí. Bien, sí. ¿Qué sentimientos tienes? ¿Qué sentimientos? Estamos conociendo a Isabel. A ver, ahora estoy con un momento de cansancio de oír mi voz. ¿Sí? Sí. ¿No te gusta ahora tu voz? No, mi voz me parece bien, pero es que como lo que digo lo repito todo el rato. Ya, ¿te gustaría a lo mejor alguna vez ser otra persona? Sí. El rollo que te ha tocado siempre ser tú, Liv. Dices, ¿has cansado? Sí. ¿Quién te gustaría ser? Keanu Reeves. Hombre. Pensaba que se decían a lo mejor un fontanero, pero has tirado lo alto. Ha tirado para arriba. Ya que pide sin eje. Tú me has dicho que desnude mi alma y yo digo Keanu Reeves. ¿Qué es lo que pienso? Keanu. ¿Es tu ídolo? No. En absoluto, ¿no? Pero te gusta en plan… No, me parece que es un tipo que ha sobrellevado las cosas como chungas que le han pasado bien. Que hay bien. Que hay bien. Pero claro, serías Keanu Reeves con sus sentimientos, ¿eh? En plan, en la calle, me voy a ir a un café muy mendigo. Y cuando lo hizo Matrix. Ah, que te pillarías ese momentito, ¿no? Sí. Ahí estaba el buen Keanu, el OG. El de Speed, ¿no? Que Speed me puse un coñazo. Pero Matrix sí. La primera. Sí, sí. La tres, no. La segunda creo que ni está él. Pero ahora ya ha hecho una sequel que es la prequel o algo. Es la parada del bus antes de ir charlando con una señora antes de que llegue. Estamos conociendo a Isabel. ¿Cuántas habitaciones tiene tu casa? Cinco. Buena casa, ¿eh? Es una buena casa. ¿Cinco de habitaciones? Encontrar cocina y baño. Sí. Ah, cinco. ¿Y para qué las usas? Porque cinco. Nunca me había imaginado cinco, ¿eh? A mí me gusta tener como una habitación como un poco vacía donde te puedas ir allí a... A sentirte Keanu Reeves. Te pones Matrix. Non-stop. Me lo voy poniendo en bucle. ¿Te sientes sola? No. ¿Te gusta la soledad? Sí. Por eso la habitación vacía, ¿no? Claro. Sí, sin cuadros ni nada. Solo... Una silla. Solo ella mirándose al espejo. Bueno, no, que es la habitación de los trastos, tío. Ah, sí. Es el trasterete. Es el trastero. Está hecho ahí con cajas, cosas, ese póster que lo llevas a embarcar y dices, pero ¿por qué? Todo mal, todo allí, todo metido. ¿Qué harías si tuvieses más dinero aún? Porque tienes que tener bastante dinero, pero más dinero aún. Si tuviera más dinero aún, me compraría una iglesia, una iglesia desacralizada y me haría otra casa. ¿En la iglesia? Sí. Es que he visto en una revista de arquitectura y me da una envidia. Yo soy muy envidiosa de las casas. Y lo de... Perdón, ¿eh? Sí, sí, no, tú tiras. Estamos conociendo a Isabel. ¿Puedes desacralizar una iglesia? Es que si no, no te la venden. ¿Un exorcista o ya llegas tú, pones tus cosas y quitas el sagrario y con eso ya está? No, desacralizada porque te sale más barata. Porque sí. Ah, vale. Porque si es todavía de esta gesta en activo, te cobran... Te viene con un molaguillo a lo mejor la compra, ¿no? Y no es plan de adoptar a un niño a estas alturas de mi vida. No, no. Además, a mí no me gustan los niños. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te molesta de que te estorba? La barriga. ¿Te estorba la barriga? Más un hombre, sí. ¿Cómo eres todo de acuerdo? El Michelin. O sea, el Michelin no, que ya son tres. Bueno, sí, eso sí. ¿Tu página web favorita? Háblanos de ella. Estamos con la tienda de Isabel, ¿eh? Mi página web favorita es una que se llama All Cheap Houses, que todos son como casas baratas, como súper bonitas en la foto. Y antiguas, como que tienen fantasmas y cosas. All Cheap Houses. All Cheap Houses. O sea, yo cada mañana la miro. All Cheap Houses. Pero además, All Cheap Houses en América, que yo no me voy a comprar una casa en América en la vida. Pues no sé, Pensilvania. Casa del siglo de 1940, con la escalera original. O sea, yo veo eso. Con seis habitaciones. Buscarás por qué. Bueno, más. A ti sí te darían la Green Card, seguro. Si un día te quieres ir para allá. Yo he tenido la Green Card. ¿La has tenido? Sí, pero como no me quedaba bastante, pues me la quitaron. Me la tendría que hacer los papeles. La Green Card es para vivir allí, ¿no? Sí. O sea, además mi pareja es americana. Muy bien. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Estamos conociendo Isabel. Tienes una cámara, Sergio, te recuerdo. Es que se ha desintonizado. Ah. Espérame, aquí tiene el pin. ¿Tu primer trabajo cuál fue, Isabel? Me dicen que se desbloquea deslizando. ¿Mi primer trabajo? Está desbloqueado. Pero bueno, también antes me dijeron... Sí, 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 estamos aquí conociendo a Isabel. Mi primer trabajo fue a ser canguro de una familia que tenían dos niños y dos perros. De una familia australiana. Como era yo, quería aprender inglés y tal. ¿Y fuiste australiana? No, hombre, no, que estaban en Barcelona. Ah. Con los perros me lleves siempre de puta madre. Con los niños aquellos no había... Es que no les entendía nada. Es que la australiana es un acento chungo, ¿eh? ¿Y cómo sería tu día perfecto? En plan, eliges desde que te despiertas hasta que te vas a dormir. Es tu día perfecto. ¿Qué pasa en ese día? Es un día de la hostia, ¿eh? Vale. No es un día de la hostia. Vale, pues es un día que me levanto... Me despierto como a las ocho. Me voy a la cocina, me hago un café... Y no se han acabado las cápsulas Nespresso. Es más, se han acabado, pero alguien las ha repuesto. George Clooney. Y madrugas en tu día perfecto. George Clooney, entra y te dice... Espérate, espérate. Como día perfecto... Espérate, espérate. Me hago un café, me tomo un par de gallas y me vuelvo a la cama. Miro lo de las chip houses. Luego me voy por ahí y quedo con mi amigo Ramón. Nos tomamos unas anchoas. Era dejado de beber, con lo cual me bebo yo lo suyo, lo mío y tal. Ya está el borracho. Y luego ya pensamos en dónde vamos a comer. Y vamos a un japo que nunca cierra. Y ahí me echa. Y luego vamos a la librería central y me compro muchos libros y claro, luego no los puedo llevar a casa y me tengo que coger un taxi. No está siendo un día perfecto, se te está torciendo el día. Es perfecto. Es rollo, me compro unos libros y ya están en casa. Es perfecto. Vale, entonces luego voy al cine. Y me lo regalan, claro, que no te lo compras. Te han regalado la librería. No, no, pero... Te los cobra cada autor. A mí me parece bien. A mí no, no, no. No me parece bien con pagar libros. Sí. En el restaurante sí que los han invitado. Hay que tener dinero para que tu día perfecto sea gastar dinero. En el japo nos han invitado, que siempre nos invitan. Pero es que a mí me gusta gastar. Te lo juro, tío. A mí me gusta gastar. Porque puedes. O sea, a mí, por ejemplo, tú vas a comer a un sitio y tú piensas que te van a cobrar 100 y te cobran 80 y me pongo mal. Y lo dijo de propina. Joder. El día perfecto, Isabel, es el día perfecto de cualquier persona que cobre dinero. Porque aquí nos pagan, sois todos becarios. Es bastante lamentable esto, sí. Ya me lo imaginaba. Bueno, luego me han dejado las entradas cojonudas para una ópera buena, un montaje bueno en el liceo. Y estoy en la segunda fila. Y luego vamos al bar del liceo y tomamos champán y anchoas, que no tienen. Pero como es perfecto, las tienen. Y luego vamos a un sitio de cócteles. Y me tomo uno con mezcal y ya no me acuerdo de cómo se metía. Porque el mezcal es lo que tiene. Pues, como el día perfecto. El día perfecto, me agaraje como el día perfecto. Es el broche perfecto para una entrevista muy imperfecta. Pero vais a decirlo muchas veces, ¿no? Lo que la gente vaya. Sí, lo vamos a decir una vez más. ¿Te vas? Que vaya gente a ver la película. Que vaya gente a ver la película. Sí, sí. Pero no me estabas echando ya, era. Bueno. Te íbamos a despedir. Echar no, porque de las cámaras para atrás puedes estar el rato que quieras. No, no, yo no quiero. Bueno, si quieres quedarte con el youtuber que venga ahora. No, no, con el youtuber no. Y hacer ahí una cosa intergeneracional. Pero si a mí me gustan los youtubers, lo que no me gusta es el entusiasmo de este. Ya. Se pone muy nerviosa, ¿no? Y sobre todo que no fallen un día, ¿no? Porque dices, bueno. No tienen un día malo los youtubers. Que tengas tres días así de bien. Así nunca vienen. Pero es que luego se deprimen todos. Claro. Una temprana. Porque no les dan like. Y claro. Dan like y que te rabias. Pero si se deprimen, ¿sabes qué hacen? Ponen un post que pone estoy deprimido. Si llego a los 2000 likes. Dejaré de estarlo. Sí. Y así se curan. Un like salva vidas, ¿eh? Un like te puede salvar un youtuber. Si vienes los viernes, podría ponerte ahí, Isabel. Isabel y Serana Morgade. Isabel Morgade. Esa es la versión oversized de… Sí, en plan, sin energía ninguna. En plan… Pero es que no tienes energía no eres tú, tío. Pero porque es que no me la merezco. Porque no eres youtuber. No tiene energía ni para levantarse el cabrón que me están diciendo que lo chute hace dos minutos. A ti me dicen que te despida, recordando que vayamos a ver tu película. Te están echando, ¿eh? A él me dice, chuta a este chaval. Que te despidan es que te están echando, Isabel. Yo no me lo tomaría muy bien. 11 de diciembre. 11 de diciembre. 11 de diciembre, Nieva en Benidor. El 12 actúo yo. La peli. No, 11 de diciembre, Nieva en Benidor. Es que, perdón. El accidente meteorológico. La película. El 11. El 11 de diciembre. Ir a verla y muchas gracias. Y el 11 y el 12 actúo yo. En la sala de la latina. La 12 de la latina. No, porque es el fan. Te va a hacer la competencia. Pero el 11. Fin de completito. 11, Nieva en Benidor. 12 actúas veces. En el 12 de la latina, luna de mediodía. En el 12 de la latina. ¿Tú quieres decir todos los cines? ¿Te quieres venir? No, es que yo vivo en Barcelona. Ah, tú por la noche en Barcelona. En el Medi. A las 9, perdón. Vale, perdón.